Hola que tal mi gente de QTV, yo soy Carolina Catalino y el día de hoy les traigo un reportaje totalmente diferente y super interesante ya que todos sabemos que los green juice o jugos verdes están muy de moda, es por eso que me encuentro aquí en Wataberry en el Alto Manhattan el bar juice del Alto Manhattan más popular en donde se venden los jugos verdes bueno el día de hoy me encuentro con Aismel quien nos va a dar una pequeña demostración y nos va a explicar los beneficios de estos jugos Aismel cuéntame cuál es el jugo que más se vende y por qué ok ahora mismo el más solicitado es para el sistema inmunológico, para eso combinamos el kale que es un vegetal que contrarresta el cáncer también es muy bueno para mantener sano el cabello, las uñas, luego agregamos la remolacha que es alto en hierro y en ácido fólico luego seguimos con el celery, como todos saben es un diurético por excelencia luego agregamos la zanahoria, como todos saben es muy bueno para la vista y tiene un alto contenido de vitamina A para finalizar agregamos la manzana, aparte de que le da un rico sabor entre sus múltiples beneficios ayuda a mantener el peso ideal y también contrarresta los problemas del corazón A mí me encanta todo esto de los jugos verdes porque tú sabes que uno con el recorre de vida, con el trabajo y todo eso uno nunca tiene tiempo para uno llevar una dieta balanceada como se supone que sea y en un plato de vegetales, o sea en un jugo tú consumes todos los nutrientes que tú te puedes comer en un plato de vegetales y es más fácil Sí, definitivamente, estadísticamente se ha demostrado que el ser humano debe de consumir diariamente por lo menos cinco vegetales y así es una manera rápida, efectiva y eficaz, por comerse un plato de ensalada es muy difícil o sea con el juicer, el jugo verde, esa es la solución O sea mi gente, que para mantenerse en forma, no tanto en forma, para mantenerse completamente saludable y todo lo que tu cuerpo necesita, es muy importante consumir vegetales y a mí siempre me gusta decir de que obviamente acompañado con ejercicios para uno mantener esa figura así toda hermosa porque de que vale que te vea bella por fuera y entonces enferma por dentro Exactamente, totalmente de acuerdo Bien Carolina, aquí está el resultado final Riquísimo Bueno mi gente, les invito a que pasen por aquí por Wataberry en el 107 de Dykeman casi frente a 809, que todo el mundo conoce esta área aquí en el Alto Manhattan y espero que este reportaje le haya sido de mucha ayuda Continuamos con más